La melena rubia, los complementos, el buen humor, su gusto en bañadores y el éxito como streamer de Barbie. El nivel en la pista de baile, la seguridad en sí misma, su valor por la amistad, el amor por su familia y el estilo en plan sirena de Barbie. Como la queremos tanto, vamos a adentrarnos en su mundo durante toda una tarde con cuatro películas seguidas y poder decir bien alto. El viernes a partir de las seis de la tarde en Disney Channel.